Asturias Asturias tiene un concejo premiado como ejemplar Tierra de gente muy noble, gente que es muy especial Sus mujeres son muy bellas y en la plaza las verás Frente a la colegiata tú te vas, tú te vas a enamorar Caminando por Teberga De este tiempo inmemorial, lobos y osos siempre están Por eso yo amo a Teberga Y en mi corazón está Entre cuevas y aguas claras Las sianas te embrujarán Te embrujarán Caldobeiro y Peña Sovia Las tienes que caminar Entre montañas gloriosas Las subiñas lo son más Y frente a la colegiata Tú te vas a enamorar De Teberga y de su gente Que no, que no podrás olvidar Caminando por Teberga De este tiempo inmemorial, lobos y osos siempre están Por eso yo amo a Teberga Y en mi corazón está Entre cuevas y aguas claras Las sianas te embrujarán Te embrujarán Tebújarán Si te vas a enamorar Y te vas a enamorar Y a la escuela Tebújarán Tebújarán Si te vas a enamorar Por eso yo amo a Teberga y en mi corazón estás. Entre cuevas y aguas claras, las sianas te embrujarán, te embrujarán. Teberga y en mi corazón estás.